...mejor panelista del año es... ...Paulo Vilouta, Intratables, América. Paulo es periodista deportivo, conductor y relator. Desde el año 2013 hasta fines del 2018 fue panelista en Intratables y cuando Santiago del Moro dejó el programa fue el conductor del programa. Hoy gana su primer Martín Fierro como Mejor Panelista 2018.